Nos metemos de lleno en el gran tema, el escándalo por los ocho famosos cuadernitos. Pablo Mendeleevich hoy no viene, porque tenía cuestiones personales que realizar, pero seguramente mañana va a estar con nosotros, digo, porque tendrá mucha información para aportar a esto. Vamos a ver cómo impacta en el seno del gobierno. Saben ustedes que cualquier información que rodea el círculo kirchnerista hace que dentro del gobierno macrista se celebre de algún modo. En estas últimas horas, no. ¿Por qué? Porque el macrismo quiere tener de la vereda de frente al kirchnerismo. Y hoy se sabe, con Cristina citada a declarar, hay posibilidades de algún modo que si el Congreso decide desaforarla, vaya presa. ¿Esto puede ocurrir? No. Habló Frigerio, el ministro del Interior, lo hizo anoche en A Dos Voces de esta manera. Bueno, lo peor, creo que lo más triste, es que a nadie le sorprende esto. Lo que estamos viendo hoy, en términos de la bolsa que volaba los documentos, de López o de la Rosadita o de cualquiera de las cosas que vimos estos dos años y medio, esas son páginas de algunos de los cuadernos de Gloria que salieron a la luz ahora. Y a nadie nos sorprende, todos sabíamos que había una matriz de corrupción en el gobierno anterior, como nunca se había visto antes en la historia. Por más que comparto, la obra pública en general siempre estuvo asociada a la corrupción. Y por eso es tan importante que nosotros hayamos desterrado de alguna manera esa asociación que había en la gente entre obra pública y corrupción. Porque hemos cambiado la forma de licitar, porque hemos hecho todo transparente, online, y eso ha posibilitado que con la misma plata se pudieran hacer muchísimas más obras que en el pasado. Pero esto no es un hecho político. Lo que está pasando hoy en la Argentina es un hecho delictivo. Es decir, la justicia está poniendo presas a delincuentes, a gente que se llevó a su casa la plata de los contribuyentes. Toda esta plata que se llevaron son rutas que no se hicieron, cloacas que no se terminaron, viviendas que no se hicieron. Y eso es lo más importante. Y por eso es tan importante que la justicia actúe y también es igual de importante que la justicia recupere esa plata para que podamos hacer esas obras que necesita la gente. Bueno, lo más triste es que nadie se sorprende. Ayer muchos decían esto. ¿Qué es novedad, acaso, que esto pudiera existir? Lo que uno le sigue llamando la atención y los que saben de esta cuestión es dónde se anotan las cosas, es que sé así con tanto nivel de detalle en un cuaderno de almacén, por decirlo de algún modo. En cuadernitos Gloria, este hombre que solía transportar los bolsos, que los llevaba hasta Olivos, hasta el departamento del matrimonio Kirchner, esto siempre mientras se trataba de arriba de dos millones de dólares, porque cuando era menos, eran otros los que cobraban la plata. Entre ellos, Barata, el secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, o el propio De Vido, que era el titular de esa cartera. Toda la historia que parte de una mujer despechada, una mujer que se pone, digamos, a noviar, por decirlo de algún modo, con Centeno, el chofer de Barata, que había sido además chofer de la madre de Julio De Vido. Se pone a noviar y después termina con su corazón roto y va a la justicia, después de amenazarlo y de decirle, si no me das plata, entonces yo voy a hablar. Y Centeno que confía en un amigo, un amigo, entre comillas, al que le da los cuadernos, le dice, porque tengo miedo, este amigo fotocopia los cuadernos, y son los que le acercan hace seis meses a Caboto, ahora Lari nos va a contar todos los detalles, y después este amigo lo traiciona. ¿Cómo fue esto, Lari? Claro, pero ¿por qué vos guardás, siendo, porque ayer decían, puede ser un agente de inteligencia, ¿no? Centeno. ¿Por qué él tomaba nota? Porque esto no era una agenda, no era mañana voy a ir a tal lado, pasado voy a pasar a buscar a Barata por tal lugar. Esto era un habitáculo, era un diario íntimo, donde él iba contando lo que le iba pasando, a dónde iba, qué llevaban, quiénes estaban. Vos dijiste diario íntimo, y vos sabés que ayer, cuando iba leyendo y escuchando cada cosa, a mí se me vino esa palabra, exactamente eso, digo, ¿por qué hacer un diario íntimo de esto? ¿En qué momento es que una persona, seguramente con un vínculo muy importante, porque pasaba muchas horas con ellos, toma conciencia de la cantidad de dinero que traslada como para anotarla con detalles? Porque lo va a necesitar. Claro. ¿Por qué lo puede guardar? ¿Por qué tanta precisión en las notas? Porque pensaba que en algún momento lo iba a necesitar. Está claro, Centeno debe haber pedido plata, debe haber pedido mucha plata. Todo este circuito, no sabemos hasta qué momento funcionó, pero todo el circuito que refleja él a través de esos cuadernos, y que el fiscal Storneli dice que no es el único elemento que tiene como prueba la investigación, para qué lo iba a necesitar, para qué iba a usar eso, para extorsionar, para pedir plata, para pedir algo a cambio, evidentemente. ¿Por qué? Porque sabía que lo que tenía ahí anotado era muy importante. Sí. Sabía que había una trama muy importante detrás de todo eso. Larry, ¿podemos repasar cómo fue el circuito de todo esto? Hasta que nos enteramos todos en las últimas horas de este escándalo, que las cosas se hicieron bien, porque la justicia ya estaba avisada, y la justicia ya iba avanzando hace rato antes de que nos enteráramos todos. Exacto, porque ayer a la mañana nos sorprendimos con las detenciones, con la de Barata, por supuesto que había sido liberado en marzo y ahora volvió a estar detenido, y empezamos a conocer a través del diario La Nación que ellos ya tenían esta investigación en marcha, había una investigación periodística que fue el puntapié inicial para conocer toda la bomba judicial que tuvimos ayer a la mañana. Si querés, tenemos una plaquita para repasar cómo fue todo este paso a paso. Sí, porque empezó un día de enero, contaba ayer Diego Cabot, el periodista de La Nación, que a él le llega la información, él recibe una caja con los cuadernos. Estos cuadernos que hablaban hoy con Tommy, los cuadernos Gloria, bueno, él recibe estos cuadernos Gloria, y ahí es donde empieza él a tratar, a tratar de ordenar un poco la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es cualquier periodista el que recibe esta información. Diego Cabot viene investigando, Ministerio de Planificación, hace años. Hace más o menos 10 años que él sacó el libro Hablen con Julia. Claro. Donde ahí él detalla, ese libro detalla la importancia, lo escribió junto a un compañero también de La Nación, Francisco Liberador. Sí. Bueno, él detalla en ese libro cómo la importancia que tiene el Ministerio de Planificación en nuestras vidas. Desde que nos levantamos, prendés la luz de tu velador, vas a la heladera a buscar un vaso de agua, prendés la luz de tu cuarto, desde que te levantás hasta que te acostás, el Ministerio de Planificación tiene incidencia en tu vida. Claro. ¿Y cuál era el rol ahí de Julio De Vido? Era que cada negociado que había que hacer, cada cosa que querían arreglar los empresarios, la palabra era de Néstor, era Hablen con Julio. Exacto. Y ese fue el título del libro. Exacto. Él investigó durante mucho tiempo el Ministerio de Planificación y cuando recibe estos cuadernos, ve muchos nombres que él ya conocía, nombres que para los otros dos periodistas que lo acompañaron eran desconocidos, pero que él sí conocía y se sorprendió. Cuando vio que era tanta la información que tenía, pidió ayuda a estos dos estudiantes de la maestría donde él trabaja y empezaron a hacer el chequeo de datos, el análisis de datos, a buscar en todas las bases de datos, a ver dónde iba cada nombre, porque tenían exfuncionarios por un lado, tenían también empresarios, que es lo más importante de este caso. Acá hablamos de empresarios que hasta ahora, en los casos de corrupción en nuestro país, no teníamos empresarios implicados. Y hubo un nombre muy importante que es uno de los llamados a indagatoria, que es el de Carlos Wagner, que vos mencionabas hoy, que fue titular de la Cámara de Construcción, que ya lo había nombrado, Leonardo Fariña, ¿te acordás en la ruta del dinero acá? Dijo que estaba siempre en las reuniones y que Néstor Kirchner lo había puesto en ese lugar a cargo de la Cámara de la Construcción para tener el manejo aceitado de toda la obra pública. Ayer me contaban que ayer circulaban llamados de todo tipo, porque obviamente muchos empresarios estaban preocupados, cuando esto empieza a trascender, che, ¿estoy en los cuadernos? Bueno, mi nombre está en los cuadernos. Muchos te cuentan, bueno, pero esto es algo habitual, ¿quién no piensa que tal vez puede estar en el cuaderno? Y a nadie le gusta, ¿no? Lo de Carlos Wagner se está negociando, supuestamente iba a ser esta madrugada, todavía no ocurrió, pero se espera que se entregue próximamente uno de los empresarios más importantes, que tuvo un rol más protagónico en la Argentina. Sí, y otro que está también, está profu, se fue a esquiar, se fue a esquiar, se está esquiando, hoy cochea. También. Dijo que no se puede presentar todavía con esquiar. Con razón, que está ocupado. Yo por eso te pregunto, pero ahí te lo cruzaste en tus vocaciones. Lo que pasa es que viste que vas como muy mascarado. Exacto. Entonces puede ser que por eso... Bueno, ¿querés que repasemos un poquito todo este trayecto que hicieron los cuadernos y cómo fue dándose este caso en estas plaquitas? A ver, Lara. Claro, porque ahí repasamos recién cómo empezó la investigación, ¿no? Ese 8 de enero que le llega a Diego Cabot una caja con 8 cuadernos, esas anotaciones que eran una especie de bitácora de Oscar Centeno, el chofer de Barata. Durante 10 años registró en detalle las rutas del dinero, los montos, las direcciones a las que llevaba, el chequeo de datos que empezó a hacer ahí, a procesar Diego Cabot junto a sus dos compañeros y todos los registros que había, ¿no? Las bases de datos. Y en abril llega el momento donde entregan estas pruebas al fiscal Stornelli. Diego Cabot se guardó desde enero todos estos datos, ¿no? Se guardó todo esto desde enero. Dice que le consultó a otros periodistas que también trabajan en la investigación. Sí. Les consultó qué hacía. Porque cuando vio la dimensión que tenía todo esto, toda esta trama que había, les preguntó qué convenía hacer. Entonces le dijeron, tenés dos posibilidades. Una es salir con esta información en una nota, en tapa, y que la persona te desmienta y diga yo no escribí nada de eso. Yo no conozco, nunca noté nada en ningún cuaderno. Sí. Una es esa posibilidad y otra es ir a la justicia e ir por donde hay que ir. Y fue lo que hizo. Y fue lo que hizo. Fue el camino que decidió. Se propuso él, se propuso dar su testimonio, entregó la información a la justicia y desde ahí empezó una investigación casi secreta. Sí. El fiscal Stornelli empezó a investigar algo que ya venía también, algo paralelo, que venía la denuncia de Hilda, la mujer de Oscar Centeno, que ya había dicho que el marido tenía registro, que era una especie de testaferro. A ver, Lari, aclaremos esto. Son dos causas, digamos, porque la de los cuadernos... La tiene Bonadio. La tiene Bonadio. La tiene Bonadio. Hasta que se compraron una casa en Olivos, que es donde vive hoy Hilda. Hasta donde vivieron juntas, hasta que se separaron. Y a ella, desde el año pasado, hay hasta tuits de ella, donde le tuitea a productores, a programas de televisión, cómo puede hacer para denunciar al chofer de Roberto Barata, que era su ex marido. ¿Sí? Sí. Ella les pide asesoramiento. Ahora, decimos todo esto con el diario del lunes, ¿no? Claro. Por supuesto. Pero ahí ella les pedía, decía, ¿cómo puedo hacer para denunciar? Y estamos hablando de noviembre de 2017, que empieza, le llega esta denuncia al juez Bonadio. Enero le llegan los cuadernos a Diego Cabot. En abril es cuando Diego Cabot, con toda la información organizada, se lo lleva al juez Bonadio, se lo lleva al fiscal Estornelli, perdón, y ahí empieza la investigación. Y ayer, temprano, a la madrugada, ordenan todos estos allanamientos, 34 allanamientos, donde quedan 12 detenidos, entre ellos Barata, por supuesto, y el chofer, porque el chofer fue el primer detenido la tarde del martes, ¿no? Claro. Y unas horas antes había empezado a trascender que esto podía llegar a ocurrir. Lari, interrumpimos cuando quieran, porque hay mucha información para aportar, pero así tenemos tiempo de mostrar todo. Vos hablabas de que puede llegar a ofrecerle la figura del arrepentido, de esto se viene hablando desde el día de ayer. ¿Es el fiscal que quiere que Centeno se acoja a esta figura? ¿Cómo es? El fiscal dice que hay muchas pruebas y que puede aportar, le va a ofrecer, ahora en unas horas, tiene que declarar a Oscar Centeno, le va a ofrecer declarar como arrepentido, pero ¿qué tiene que haber? Hay condiciones, no cualquiera puede declarar como arrepentido, si querés repasamos, ¿qué elementos tendría que haber para que pueda declarar bajo esas condiciones? Obviamente esto se aplica para casos de corrupción, asociación ilícita, que es lo que acá hay en la hipótesis que investiga, Stornelli es esta, asociación ilícita, terrorismo y narcotráfico. Solamente se puede referir a situaciones en las que estuvo involucrado, ¿no? Él participó porque era el chofer que llevaba todos los bolsos. Bueno, delitos con una pena igual o mayor a la suya, porque él lo que va a pedir acá es la reducción de su pena, él participó, él no sería un testigo protegido, él acasó un imputado. Él recibió plata. Un imputado arrepentido. Sí, bien. Tiene que haber un acuerdo entre el fiscal y quien brinde información, y obviamente lo más importante es que el juez es el que tiene que homologar todo esto. Acá lo que tiene que hacer Centeno es apuntar para arriba, lo que él aporte como información, en principio, por supuesto, tiene que ser verosímil, tiene que ser verídica, tiene que ser corroborable, porque tiene que haber pruebas de todo lo que dice, y tiene que apuntar para arriba. Ni alguien que esté involucrado a la par de él, ni para abajo. Tiene que apuntar para arriba. Si eso no se comprueba, no se puede acoger la figura del arrepentido. Exacto.